Hola amigos, el delantero Kevin Kelsic que con este penal en la Tanda Met y el Shakhtar Donetsk en los octavos de final de la UEFA Europa League contra el Feyenoord, esto dijo el técnico de su equipo, Igor Jovicevic. Me impresionó su personalidad, 18 años, entró con nosotros, estuvo varios meses sin jugar, pero capturó el espacio, ocupó la zona, salvó varios balones de espaldas, es muy difícil meterse en un juego así. Mientras que en la Conference League, con el AEK Larnaca de Roberto Rosales estando en octavos de final, tendrá de rival al West Ham de la Premier League de Inglaterra. En actividad, en la Serie B de Italia, Jordan Osorio jugó todo el partido, con el Parma que ganó 3-4 al Frosinone. En la Liga de Armenia, José Caraballo marcó doblete, en la victoria 3-0 del Púnich. En la fase previa 2 de ida de la Copa Libertadores, el portero Rafael Romo debutó oficialmente, entrando en la segunda parte con la Universidad Católica que empató 5 goles contra Millonarios. En la Liga de MX, Edor Bello entró en la segunda parte con Mazatlán, que cayó 1-2 contra Pumas. En la Liga Colombiana, José Contreras hizo 3 tapadas, jugando todo el partido con Águilas Toradas que ganó 1-0. En Argentina, de acuerdo al periodista Carlos Tarache, River Plate preguntó por el joven extremo de 17 años de Monagas David Martínez. Los valoran como el futbolista venezolano con mayor proyección de la actualidad. Martínez, joven promesa venezolana, que viene de ser uno de los mejores jugadores de la Vinotinto Sub-20 en el sudamericano, y ahora despertando el interés de un grande, donde está Salomón Rondón. Por otro lado, el sudamericano Sub-17 que se jugará del 30 de marzo al 23 de abril, la Vinotinto Sub-17 que no tiene técnico, ya tiene grupo. Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia son los rivales con los que se medía Venezuela Sub-17, que cuenta con jugadores como Juan Arango Jr. o David Martínez, que estuvo en el sudamericano Sub-20. En España, Darwin Machis no estará en el Real Valladolid contra Celta de Vigo por la Liga, así lo explicó su técnico Pacheta. Darwin tiene un problemilla en el soleo, creo que es, y está dando por culo esa molestia. Y entonces, para que no vaya más, vamos a esperar a que remita toda esa molestia. Está trabajando aparte, las sensaciones son buenas, lo cual me quiere decir que se tiene que dar muy mal si no está para el próximo día. Pero esa es una ilusión que tengo. Pero si me dicen que no va o que el chico no tiene las mejores sensaciones para competir, no va a ir. O sea, no va a ir, no va a ir porque no quiero perderle un mes y medio. Prefiero perderle ahora una semanita, porque tiene una pequeña lesioncita ahí que está dando por saco. Cuando me digan que no tiene ninguna lesioncita y que el chico está al 100%, para adentro. Es tanto quieto. Sabemos el riesgo que teníamos forzando tanto y dando tantos minutos. Sí, sí, ya, 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 pero el otro día la titularidad de Kyle es para que juegues asesinamientos y sacarlo. Pero el partido se da como edad y hay que morir. Y toca morir. Y vamos con dos puntas y vamos para allá y toca morir. Y luego puedes saltar por ahí y dices tú qué zoquete eres y tal. Y en la vorágine del partido. Es lo que toca. Luego de jugar varios partidos amistosos, el portero Carlos Solces fue anunciado como nuevo jugador del Valmiera de Letonia. Su último equipo fue el Deportivo Laguaira. Disputará la fase previa de la Champions League. De acuerdo al periodista Juan Patricio Valdí, el cuerpo técnico de River Plate ve bien a Salomón Rondón. Pero físicamente no estaría preparado para jugar 90 minutos. En la Liga Fútbol, hermanos Colmenares y Deportivo Laguaira empataron a cero. El portero Forastiero salvo al Naranja en el último minuto. Con este gol de Santiago Herrera 53, Mónagas gana 1-0 a la Angostura. Tras dejar su arco en cero y hacer tres atajadas con Carabobo que enfrentó al Atlético Mineiro en el empate a cero, el portero francés Jeremy Bachux está en el once ideal de la jornada de la Copa Libertadores. Hoy sábado, Deportivo Táchira visita al Carabobo. El extremo Gerson Chacón y el delantero David Tegues regresan a convocatoria de la Uri Negro. Chacón que ya está recuperado de su lesión y Tegues no quedó con el América de Cali. El lateral Renier Rodríguez anunció su retiro profesional a sus 38 años, luego de salir campeón del fútbol con Metropolitanos. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Suscríbete al canal!